Bueno, he querido llamarle a esta lectura Bum Bum Bum, que es un poema, bueno, una acción que hice hace unos años en la Latina, enmarcado en lo de la noche en blanco, en la plaza de Cascorro, y entonces hicimos una luna como de dos metros y la colgamos, bueno, la soltamos atada a un cabo, a unos cien metros, entonces yo con una escopeta, pues la idea era, este poema estaba grabado, yo estaba de espaldas a la luna, luego me giré, cuando acabó el poema le disparé y la idea era que reventara y cayeran, pues purpurina y movida, si hubiera, si iba a ser la hostia. Lo que pasó fue que era un globo y el globo unos artistas lo pintaron, entonces al secarse la pintura se convirtió en una cáscara de huevo, entonces a pesar de que le di unos cuantos disparos, no explotó, pero bueno, le hice algún agujero y al final cayó, pero bueno, fue una cosa bonita. Bueno, como decía Enrique Jardiel Poncela, buenas noches. Es mucho más bello ver cómo sale la chica del pastel que ver cómo sale el pastel de la chica. Los poetas somos como los superhéroes y no precisamente porque podamos volar o abrir puertas automáticas con nuestra presencia, ni porque salgamos en las noticias alguna vez o porque vengamos a la radio o porque usemos siempre la misma ropa. Los poetas somos como los superhéroes porque tanto los poetas como los superhéroes por lo general tenemos dos trabajos. Te rogaría, Pablo, que me hagas una señal de tijera cuando me tenga que sentar otra vez. ¿Puedes quitar un poquito de revés? Este poema se llama Investible, este poema no es de este libro, este poema es de un libro anterior, es del tercer o segundo libro, no sé. No te pongas jamás ese vestido, no te pongas nunca nada más. Cuando te vistes me conviertes en un desertor, en un ausente y derrotado compañero. Cuando te vistes me vendes, matas a mi padre, matas a mi madre, vomitas en mi último trago, desheredas a mis poemas, destruyes el mundo, despiertas a los malos, desafinas mi amor, me desprecias. Cuando te vistes, viene el hombre del saco, se enciende la tele, empieza el partido, sube el vino, se muere la cama, me muero de hambre, me muero, te mueres. Cuando te vistes me atrapa la cordura, me quedo sin tabaco. Cuando te vistes me dueles, quiero cáncer, me aprendo de memoria una paliza, me quedo sin tierra, se llenan las iglesias, se apagan las sorpresas, se acaban las piñatas. Cuando te vistes me engordas, me expulsan del partido, traes extraños a mi soledad, traes límites a este poema. Cuando te vistes la vida me puede, hablo con la boca llena y nunca digo gracias. Cuando te vistes una ambulancia se queda sin gasolina, cuando te vistes Kenny G vende cientos de miles de millones de discos de su último disco. Cuando te vistes se acaba el agua caliente, me detienen por voyer y me detienen por escribir así voyer. Cuando te vistes se vuelve loco un tren, se quema un desayuno, se descubre todo y se manifiestan mis principios. Si te vistes salimos perdiendo todos. Muchas gracias. Esto es un concierto sin música. De todas las veces en las que he estado a punto de tocar fondo en mi vida, esta es la primera en la que tengo, no tengo ni para tabaco ni para alcohol. La vida es muy cruel si no eres un analgésico. ¿Quién puede negarle un cigarrillo al que está a punto de ser fusilado, extender su condena hasta no permitir su último deseo? De todas las veces en que no hubo ninguna luz al final del túnel, esta es la primera en la que están a punto de cortármela. De todas las veces que he tenido el agua al cuello, esta es la única vez en la que tendré que hacerme cargo de la factura. De todas las veces que he estado a punto de no contarla, esta será sin duda la única en la que no me dejen contarlo todo. Como dijo Platón en Black Hawk derribado, solo los muertos verán el final de la guerra. 202-642-89R ama a 340-9962R Queridos oyentes, ¿por qué será que las balas perdidas las encontramos siempre los mismos? No voy a leerlo todo porque si no estaríamos aquí todo el partido. Había una vez un dolor de cabeza que se hospedaba en la planta baja de un edificio situado justo en el centro de mi padre. Un ángel chocó contra un satélite de telecomunicaciones. Destrozó el telediario y un par de concursos. Nos estropeó la tarde como cuando una almohada de plumas choca contra la verdad. Desordenadamente el ángel recogió su cuerpo. Un genio salió de la botella y la botella entró de un trago en el genio. La policía del paraíso lo registró predispuesta para la impresión. No encontró ni rastro ni nada ni nunca ni nadie ni yo. Coches de policía como decía Pablo estallando o explotando en el corazón de los malos. Hoy hace un precioso día de mierda y tú y yo seremos la pareja feliz número cuatro. Nunca se sabe dónde acabo yo y dónde empieza el poema o era al revés a meop le acepme et not y hoy o vaca et nom et bas es et nun. Este poema no puede este poema no elige este poema no hace este poema no se mide perdió nunca ganará este poema va a acabar mal este poema nunca volverá a salir de su armario este poema no va este poema no vale la pena que lo inspiró y tampoco va a salir de su diablo no viajará este poema no tendrá pistolas dinero asesinatos putas joyas drogas negros ni polis este poema nunca estará junto a las grandes ni junto a los largos este poema no cuenta este poema no es nadie este poema no puede vivir este poema no va a crecer este poema no forma parte de este libro ni de este poeta este poema no es para vosotros si os gusta algo anda mal en vosotros algo anda mal en el poema algo anda mal en mí este poema no se parece a tu letra este poema pasará delante de tus ojos como pasa el cartel de la siguiente estación este poema no tendrá pistolas dinero asesinatos putas joyas drogas negros ni polis este poema ya no este poema no es este poema no puede debido a su precio la habitación nos costó lo que pagamos por ella 64 pavos ella me conoció en su mejor momento y yo a ella en el mejor momento de mi mejor corte de pelo la amo desde entonces como las esposas aman a los criminales espanish es muy bonita es súper bonita está en mi corazón espanish es muy bonita es súper bonita está en mi corazón espanish es muy bonita es súper bonita está en mi corazón espanish es muy bonita es súper bonita está en mi corazón La gente no es más que carne cruda buscando compañía La gente no es más que carne cruda Y casi nadie sabe cocinar Señoras y señores Ella es la diferencia Entre ella Y la diferencia Como un tren Que no conoce la palabra freno Como un trueno que no conoce la palabra miedo Como una montaña que no conoce la palabra frío Como un incendio que nunca oyó caer la palabra lluvia Como un refugio que nunca escuchó la palabra bomba Como una palabra que no conoce la palabra silencio La poesía es lo único que realmente nos mantiene en la realidad Y voy a finalizar con un poema ¿Sabía que uno de cada cuatro norteamericanos ha aparecido alguna vez en televisión? Cada día 21 bebés recién nacidos serán entregados a los padres equivocados Por término medio una persona ingiere ocho arañas al año Al principio de todo no existía la luz El maravilloso escritor e historiador de jazz Albert Murray Cuenta que durante el esclavismo en Estados Unidos La tasa de suicidios entre los dueños de esclavos era ampliamente superior A la que había entre los propios esclavos El cannabis es la droga que más se consume en el mundo Por término medio una persona se ríe trece veces al día Elvis era originalmente rubio Los cuidadores del coliseo romano esparcen por las noches Pequeños trozos de piedra que obtienen descombreras y canteras cercanas Para que los turistas se las lleven durante sus visitas Pensando que se llevan un tesoro Yo tengo una en casa Los esquimales usan refrigeradores para que no se les congelen los alimentos La jirafa es el único mamífero que no emite ningún sonido en absoluto ¿Sabía que las cremas antiarrugas no existen? Según un estudio realizado por la Universidad de Queensland La mayoría de los pasajeros que salvaron la vida En el Titanic fueron los maleducados Ya que estos hicieron cualquier cosa por sobrevivir Frente a los pasajeros ingleses Que guardaron cola para subir a los botes salvavidas En estos momentos Hay más gente en Facebook Que la que había en el mundo hace tan solo 200 años Sabía que es posible que un caza supersónico Sea derribado por su propio armamento Al volar a una velocidad superior al de sus propias balas Tres personas mueren al año Probando con la lengua si funciona a una pila de 9 voltios El 5% de la población es gay La palabra más conocida del mundo es ok La segunda Coca-Cola Nadie sabe con certeza A qué sabe el cianuro Charles Chaplin ganó una vez el tercer premio Una competición de parecidos a Charles Chaplin En 1995 Una barca de arrastre ruso Una barca de arrastre se hundió Cuando un avión de carga ruso dejó caer sobre ella Una vaca viva desde 9.000 metros de altura Solo un libro ha sido más impreso que la Biblia El catálogo de Ikea El pato Donald fue prohibido en Finlandia Porque no llevaba pantalones Un 74% de todas las mujeres nudistas Lo son porque también sus maridos son nudistas Sabía que en la ciudad de Los Ángeles Está prohibido silbar Que en Berlín no se puede pasar la aspiradora en domingo Y que en Chicago está penado por ley Comer en un restaurante en llamas En un 25% de las veces Una pizza llega antes que una ambulancia en Gran Bretaña ¿Sabía que con lo que se ha pagado Por el futbolista Cristiano Ronaldo Se podrían comprar 19.600.000 ejemplares de este libro? Que el mundo siga sorprendiéndole es inevitable Pero por favor, de vez en cuando Sorprendale usted a él Muchas gracias